Baila mi cumbia Aquí estoy, ya llegó el sabor Chécalo, margarita y calor ¿Para qué hora entra el calor? Baila pegado, jugador, bien pegado Con tu colegiala hasta que amanezca hasta la mañana Aquí la fiesta no para con la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de copeta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Yo tengo, traigo el sabor Y tú ya sabes que hoy, pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo colegiala bailas mejor Ahora ya no pares, ya no sabes que el ritmo te atrapó Que esto te enganchó, que esto no acabó Que llegó calor y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando, tu cuerpo tocando, llevando muy alto Levando la palma, quitando, pero dueñando Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Colegiala, colegiala, colegiala Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita Icalo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing La diosa de la cumbia llegó Margarita Icalo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing ¡Uepa! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sus! ¡Sus!